En compañía de decenas de familias, el gobernador de Puebla, Tony Gally, y su esposa, Dinora López, inauguraron este domingo el corredor de ofrendas de la capital poblana, el cual permanecerá hasta el próximo 6 de noviembre. En su mensaje, el mandatario felicitó a los artesanos, quienes en esta temporada colocaron 14 grandes ofrendas en edificios del gobierno, museos e incluso la catedral. En el Centro Histórico, un paseo que ha logrado fama nacional y es visitado por más de un millón de personas cada año, en esta ocasión dedicado a los escritores, cronistas e historiadores. Sí, visitar este corredor, que no se mueran las tradiciones, lo decía yo, caminaba a Puebla, a mí me lo enseñó mi abuelo, ponemos la ofrenda siempre en la Colonia Santa María, en la casa de ustedes, luego mi padre siguió esa tradición, yo sigo esa tradición junto con Dinora, y quiero que mis hijos también lo hagan ahora con mis nietos, que estas tradiciones no pueden morir, al contrario, son las que nos reviven, nos dan vida y nos dan autenticidad como mexicanos y poblanos. Que sigan con estas tradiciones, que se reúnan en familia, y sobre todo yo quiero felicitar a todos los artistas que elaboran la cartonería, que casi en todas las ofrendas que visita el turista encontramos cartonería, y la manejan precioso, y que bueno que vengan a visitar Puebla, y que lo hagan en conjunto para recordar a nuestros seres queridos. La inauguración consistió en un recorrido que comenzó en la Casa de la Cultura, donde la ofrenda fue a Pedro Ángel Palou. A unos metros, el rector de la catedral, Francisco Vázquez, explicó la ofrenda a quienes trazaron la antigua catedral. Las flores, los andamios, las paredes, y cada elemento con el cual se conmemora esta etapa de Puebla, fueron realizados a mano. Cuando una persona fallece, realmente muere cuando ya nadie se acuerda de ella. Una persona está viva mientras nos estamos acordando de nuestros fieles difuntos. Es ahí que estos señores que en 1536, 1537 empezaban el trazo de la primera catedral, hoy siguen vivos, porque los tenemos en nuestra mente, y hoy en la mañana pedimos en la misa por todos ellos. El gobernador también recorrió uno de los museos que guarda vestigios prehispánicos de la Angelópolis, donde la ofrenda fue para el notario Jorge Roberto Ortiz, quien vivió de 1937 a 2012. En la Auditoría Superior del Estado se ofrenda a Gilberto Bosque Saldívar, en el edificio carolino a José María Lafragua, en la Secretaría General de Gobierno a Manuel M. Flores, pero en cada uno de los recintos las ofrendas sorprenden. Todas las 14 ofrendas son ofrendas que representan, nos estamos recordando a una de las personas, cronistas, historiadores que tenemos en Puebla, que todas son obligadas a visitar. Ya estamos viendo la que hicieron aquí en Casa del Mendrugo de Don Roberto Ortiz, un hombre también extraordinario, que aportó muchas cosas para Puebla, y bueno, esta se tiene que visitar. Hay todo, ¿no? Hay que verlas de las universidades. Por su parte, los poblanos se dijeron maravillados por el tamaño de las ofrendas, y aseguraron invitarán a amigos y familiares para disfrutar de este espectáculo mexicano. Pues yo creo que es muy importante, porque así seguimos resaltando nuestras tradiciones en la ciudad, y aparte, bueno, lo que veníamos comentando es que también nos visitan otros estados, y eso pues está bien, porque igual se va a conocer toda nuestra tradición. Sí, pues que están muy padres las ofrendas, que vengan a visitarlas, que ayudemos a preservar nuestras tradiciones, y pues que nos demos un tiempo, ¿no? Sabemos que a veces el trabajo es absorbente, pero que nos demos un tiempo así como nosotros lo estamos haciendo hoy, de visitarlas. Cabe mencionar que se trata de la quinta edición del Corredor de Ofrendas, cuyo horario de visitas será de 10 a 20 horas, de lunes a viernes. Los sábados y domingos, de 10 hasta 22 horas. Con imágenes de Alfredo Santos, Abel Martínez, Noticieros Televisa.